Bueno, esto es un saludo para toda la gente de Medellín que va a ir al Festival Altavoz. Estamos contentos de ir para allá, como siempre Medellín, nuestra casa también. Y vamos a sonar una canción nueva que se llama El Chulo, que es una canción que se refiere a ese animal que tal vez es el único que no tiene nada que ver en este asunto y en este problema, en esta guerra bacana que tenemos aquí, porque ese se come todo sin mirar a nadie y come igual liberal que conservador. Entonces vamos a hacer un video con todos ustedes, toda la gente invitadísima para que lleve su cámara y desde el público, desde allá abajo, grabe su video de esta canción y con nuestros amigos de Punto Limp. Vamos a hacer una edición especialísima de ese estreno mundial de nuestra canción El Chulo. Queremos que sea registrada ya en Medellín, que sea estrenada ahí, en esta ocasión especialísima que tenemos de ir a esta ciudad hermosa. Entonces, todo el mundo convocado para que lleve su cámara, de cualquier referencia, de cualquier calidad, no importa, y nuestros amigos nos van a decir a dónde tenemos que comunicarnos para información que ustedes quieran tener, de dónde mandar la grabación. Un abrazo y un beso para todos. Nos vemos en Medellín.